Sonrías de verdad, carrera 51B, número 127, local 3, edificio Latitude, Dr. House, para que sonrías de verdad. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Doctor Barreto, con las buenas tardes a todos los oyentes y al panel y la bienvenida a Julio que nos acompaña hoy. Día importante donde ya Junior ha sacado un par de noticias bastante relevantes, diría yo. Bueno, pero le voy a hacer la primera pregunta a Julio. Julio, ¿tú por qué crees que se han vendido tan pocos los abonos de manera tan poca? Bueno, doctor, en primera instancia, gracias al amigo César. Saludos también. Doctor, bueno, lo que yo puedo percibir acá cuando hablo con los amigos míos, lo que le veo en las redes, en los periódicos, etc. Es que ahí, todas las medidas que estamos viendo en el último momento, tienen a la gente algo que molesta. Algo que molesta, por ejemplo, lo del profesor Reyes, que realmente creo que ninguno esperábamos que saliera de esa forma. Y menos que, porque si el equipo se iba a armar con mejores piezas, mejores jugadores, es apenas obvio que debieron darle la oportunidad de dirigirlo. Otra cosa, doctor. O sea, perdón, primera, tú consideras que el primer punto puede ser, sí, incomodidad y molestia por la mala decisión que consideran algunos, o la manera como sacaron a Reyes, eso a la gente le molesta un poquito. Todavía queda algo de ese, de ese sin sabor ahí, ¿no? No te discuto si fue, ¿cómo te explico? Más allá de si fue lo correcto o no, porque es discutible. Pero la manera como manosearon a esta persona que merece respeto, no fue lo correcto, ¿no? Doctor, no, y además de otro lado, porque de pronto si sacan al propio Reyes, uno espera que traigan un técnico de mayor como que trascendencia, mayor historia. Pero de todas maneras, el propio Juan Cruz Real, con todo el respeto que él nos merece, de pronto lo tiene un historial así que uno diga, bueno, ha conseguido grandes logros. Incluso creo que lo que se conoce es el título con América. ¿Qué conoces de Costa? ¿Qué conoces de Costa? No, el profesor Costa sí, Gustavo Costa, usted sabe que fue campeón con Santa Fe y ha sido campeón en otras ligas, en Paraguay. ¿En qué otras ligas, César? Creo que en Paraguay, si no estoy mal. Paraguay, pero Colombia y ganó una competición internacional con Santa Fe. Exactamente, y ganó la Suramericana. O sea, un mejor historial definitivamente. Y hubiera que haya sido mejor, como le digo, doctor, otro nombre, otro nombre de más relevancia. Pero yo, o sea, eso es discutible, porque nosotros hablamos otra vez de los logros, pero ¿tú estás seguro si el fútbol de Costa era el fútbol que nos iba a gustar a nosotros? No, para nada, para nada. ¿El fútbol aquí no iba a gustar, Julio? Bueno, eso sí, eso sí, ese es otro punto y es verdad, de pronto, pero doctor, usted sabe que nosotros, los barranquilleros, aparte de que nos gusta el buen fútbol, también estamos ávidos de triunfo. Ajá, y si el propio venía a hacer no ganar, yo creo que uno deja de lado él. Ahora, es mejor ganar jugando bien, eso está claro. Pero si nos pone a ganar otro, uno ahí se lo olvida todo. Y todo el mundo sale a festejar. Ok, pero bueno, es válido también porque te pregunté a ti. De pronto yo hubiese, después diré qué considero yo, porque es la baja venta de abono. Tú estás diciendo, primero, un poquito de bronca por la manera de sacar a Reyes. Segundo, el entrenador que traen no te vende boletas. Exacto. Y no sé, ¿qué consideras tú, William? ¿Por qué crees que los abonos se han vendido tampoco? ¿Están muteados? El audio, amigo William. Yo creo que aquí hay una apatía por la asistencia del estadio que viene de vieja data. Otro más reto, hace muchísimo tiempo que efectivamente aquí se ha perdido lo que se consideraba por allá en la década de los 90 la junior manía, donde los abonos se agotaban, donde la boletería se agotaba rápidamente. Aquí hace bastante tiempo. No es exactamente, no obedece exactamente a este torneo que está próximo a realizarse, que efectivamente la gente presenta apatía. Yo creo que habrá que conjugar 50.000 cosas, pero hay un problema de fondo y es la apatía que existe en la afición respecto al junior. Ahora, yo le digo lo siguiente. El problema junior, en mi modesta opinión, no tiene nada que ver con los entrenadores ni con nada de eso es lo que trae. El problema junior es institucional. El junior tiene que modificar su institucionalidad para generar credibilidad en la afición y en la población. La verdad es que... ¿Tú crees que ese es el punto por el cual los abonos finalmente no se ven? Ahora, para mí sí, para mí sí. O sea, el junior no se ha preocupado por sentar unas bases sólidas de su institución como tal que permita más allá de traer buenos, malos, regulares, jugadores, entrenadores, lo que sea. O sea, sentar una posición, un proyecto de equipo, un proyecto visionario hacia el futuro. El junior no se ha preocupado por eso. Pero, William, una consulta... Ya termino con esto. El junior parece que todas las decisiones fueran azarosas, todas. Y obviamente el azar a veces nos trae resultados positivos. Pero si tú observas la historia del junior, si es un equipo que hay 94 años, solamente ha obtenido nueve títulos nacionales, ningún internacional lo comparas con otros clubes que tienen muchísima menos historia que el junior y han conseguido muchísimas cosas. ¿Te das cuenta efectivamente que hay un problema de fondo desde el punto de vista institucional? Esa es la opinión que tengo. William, pero fíjate, más allá de ese concepto que tú das, que es claro, muy general, aún en esta escasez de institucionalidad del junior, hay abonos que se han vendido en momentos, por ejemplo, cuando vino el chateo. O sea, en otros momentos sí se han vendido abonos. Cuando vino el chateo... Perdón, Julio. Por eso creo que, más allá de esto que es básico, yo no lo veo como tan que ese sea el motivo. Y dime, César, ¿cuál consideras tú que debe ser que puede ser...? Yo difiero totalmente de los dos compañeros que hablaron. Yo creo que es algo 100% de mercadeo. Junior no hace absolutamente nada para... Eso también es institucional. César, eso también es institucional. Bueno, pero hay que marcar alguna, porque si nos quedamos en la institucionalidad es muy amplio. Pero yo creo que el mercadeo que hacen es malísimo. Yo no tengo nada contra el varón, ¿cómo se llama el señor Burillo? Pero, loco, mercadeo cero. Yo veo, por ejemplo, en otros equipos que creo que fue el que salió como unas vainas hoy en día que las redes son tan importantes. Se ingenian para promocionar un jugador. Hay uno que sale como ingeniero, yo no sé cómo es la vaina. Duque, activaciones, aparece Duque y te invita, aparece el capitán y te dice, hacen campaña, vaya a publicitar y hacen activación presencial en lugares específicos de interés de tráfico de personas. Hay una estrategia que uno podría desplegar sin grandes presupuestos, pero yo entiendo que Junior no quiere gastar, pero una estrategia de lanzamiento a vender abonos. Junior simplemente informa, estos son los abonos, estos valen los abonos y listo. Entonces, para mí es 100% algo de mercadeo. Coincido con que lo de Reyes creó un malestar en la afición, con que de pronto en el plantel queremos otras cosas, pero yo creo que a pesar de todo eso, con una buena estrategia de mercadeo se vendería. La época del año también la gente tiene que pagar colegios, comprar útiles, comprar poco de nada, pero en otras épocas, o sea, con otros jugadores y en esta misma época se han vendido bastante abono. Yo creo que tiene que pasar por el mercadeo. Bastante. Me gustaría que revisaran la historia de venta de abono de Junior. No, pero William, cuando estaba este muchacho en la época de Marneri, no, pero espérate, cuando estaba este muchacho Salvador, Juan Salvador, digo yo, muchacho, periodista, que estaba dirigiendo, creo que fue algo del Junior, hubo una venta importante. Yo lo que creo es que ya los jugadores que están trayendo, o ya eso, sabes que nosotros somos todo moda, creo que ya ese tema de los jugadores no es que a uno lo motive tanto, no sé, hay miles causas, ¿no? Otra cosa que me dicen, que este año no vienen equipos grandes, pero es que el campeonato colombiano quedó reducido a cuatro equipos grandes, ya ves, o si no analizas, los grandes son Cali, Nacional, Millonario, y Méndale, un Santa Fe o Medellín, ya de ahí en adelante todos los demás son equipos de segunda, o no. Pero siempre ha sido así. Disculpe, amigo César, precisamente otro de los detalles que leí ese que usted se refirió, el hecho de que no venga equipos grandes, bueno, usted dice que entre comillas, pero ¿qué pasa, doctor? No es lo mismo que a mí me venda un abono, entre otras cosas voy a referirme a un aspecto que tocó ahorita el amigo César, yo siento que el mercadosis se hace, porque por ejemplo yo por ahí vi a Borja promocionando los abonos, y Uribe promocionando los abonos. ¿Pero qué hizo Borja? ¿Qué hizo Borja? ¿Cuál es buena promoción de...? El problema de Borja, lo que pasa es esto, doctor, bueno, lo que pasa es que salen tantos temas, pero yo siempre he dicho, es una cuestión que yo siempre he comentado, para mí no tiene sentido hacer 40 goles si a mí no me llevan a ganar nada. Yo prefiero a lo mejor hacer 10 goles, pero que esos 10 goles me lleven a ganar algo. Ahora, uno va a la tienda de Junior y da tristeza, porque es que uno va a la tienda y uno consigue una camiseta, un colchoncito, pero da tristeza que, por ejemplo, ayer en un programa que dan en España, no sé si se puede hacer el nombre aquí, que se llama El Chiringuito. No, pues acabo de decir lo que quieras. Alcancé a ver la tienda, por ejemplo, del PSG, y eso es una cosa que da gusto. Y eso también es una manera de masificar un producto. Ojalá, pero lo que te dice William, eso arranca en la institucionalidad. Mira, te digo una vaina, seguir muy lejos con equipos menores en Argentina, cualquiera de estos, el equipo de Frens y Justicia, que es un equipo de, joda, de un barrio recóndito, de un país, es loco, son clubes. Tienen un estadio horrible. César, que estudió allá, pero son clubes, tienen una institución, los domingos, tienen una piscina, una sede, no solamente son equipos de fútbol, son equipos de basquetbol, de voleibol, o sea, Junior no es muy, en Colombia hay pocos corporaciones deportivas, Junior es simplemente un equipo de fútbol, y nosotros nos ha costado aceptar eso, y lo que dijo ahorita William, es por eso que en tanto tiempo hemos ganado tan poco. Aquí uno de los equipos que más se acerca a ser institucionalidad fue Nacional, y Nacional lleva dos Copas Libertadores, una, no sé cuántas lleva, dos, 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 y por más bronca que nos dé, Julio, el instituto es Nacional cuando salen, y que ahí vienen con su poco de Copas, boas, sí, hay un poco de Copas, que no son campañas, sino un partido, pero ahí las tienen, y nosotros, fíjate, lo que yo te decía de Costa, más allá de los trucos de Costa, cuando un equipo no tiene proyecto deportivo, le dan lo mismo Costa que Pedro al día siguiente, o sea, ni siquiera para decir que es que Junior buscó técnico con un perfil futbolístico, por ejemplo, en Argentina tú escuchas, ahí este técnico es para San Lorenzo, este técnico es para Ribes, porque hay estilo, Junior es el que esté de moda, y el que esté más accesible a los Char, aquí estuvo de moda que parecía Drácula, ¿cómo se llama?, que fue campeón por el América, después estuvo el Nacional, pero el último, sí, sí, que fue campeón por América, después pasó Guimaraes, Guimaraes, aquí Guimaraes pasó de moda, ya parece que Guimaraes no supiera, pero aquí, que eran campeones, ahí se ponen de moda, eso más o menos lo que yo creo que no puedo hacer. Es que cuando yo me refería a eso, es exclusivamente, hablaba de cosas como esta, mira, en el Junior no hay un estudio analítico, progresivo, de lo que quiere el Junior, de afianzar una manera de jugar, y de ir observando a futuro lo que el equipo necesita para consolidar esa manera, esa forma de juego, ¿verdad? Eso lo hacen los equipos que tienen coordinadores deportivos, que tienen secretarios técnicos, que llevan una agenda, y van haciéndole seguimiento a divisiones inferiores de otros países, a las divisiones inferiores nacionales, a los otros equipos, a jugadores que despuntan, están en equipos pequeños, o sea, hacen una investigación realmente exhaustiva, y cuando traen a un jugador, ya efectivamente tienen un estudio bien detallado de lo que es ese jugador. ¿Cómo contrata a Junior? Contrata a los jugadores que se destacan en el torneo inmediatamente anterior, porque presumen que si fueron buenos jugadores en el torneo anterior, y dieron buenos resultados, automáticamente esa es la única razón para llegar aquí y también triunfar, y generalmente eso no sucede, doctor. ¿Cuál es el equipo llamado? Yo creo que la falencia está ahí. ¿Qué más abonado ha vendido hasta ahora? De Colombia, porque en ese orden, sí, lo más importante es la carencia y la institucionalidad, arrancando por lo que dice William, después hay factores puntuales, pero yo invito, porque a principios de año, en otras épocas, también han existido los colegios, y el costo y la crisis económica, y se han vendido más abonos. Yo acabo de buscar, en 2015, que mencionaba Julio que vino Magnelli y Junior a esta fecha tenía más de 6.000 abonos vendidos. ¿6.000? Sí, más de 6.000 abonos vendidos, que por lo menos al número de hoy es mucho, y nada más había venido Magnelli. Es que finalmente la gente dice, el equipo y todo, pero acaban de traer a Borja, acaban de traer a Uribe, o sea, tampoco es que no se han movido. Por más de que el tema institucional, yo coincido plenamente con William, se han movido jugadores, lo que pasa es que no le sacamos provecho a nivel de mercadeo. Vino Borja, sácalen el jugo a Borja, que abre Borja, que invita a la gente Borja, llévalo un día al Buenablauco. La jugada de Borja sabe de qué manera le sacaron jugo. El regalo de Alex, mejor dicho, Alex le sacó jugo a la traída de Borja. Si te ha dado cuenta, Alex bajándolo del avión, no sé qué vaina. Es el jugo, por eso ahí está claro que el objetivo más que deportivo, hermano, más allá, reconozco que traen jugadores, pero del fondo hay otro objetivo, que es el que opaca este, que es el que nos interesa a todos. ¿No, Julio? ¿Tú qué opinas? Doctor, mire, con respecto a eso, yo estoy leyendo aquí ahora mismo y dice, es el periodista nacional, como uno de los equipos grandes, ¿cierto? Ellos lanzaron ya un plan de abono y un plan de abono agresivo, que incluye promoción, incluye descuentos y otra cosa que yo siempre quería, usted sabe que yo soy profesor, desde que me presenté, yo se lo dije. Entonces, incluso es una cosa que tengo en mente, no sé con quién me toca hablar, de qué manera buscar que algunos de los jugadores estelares de Junior vayan a los distintos planteles, a que motiven, que yo sé que esa es una buena medida, porque en la medida que los muchachos, que los niños, se enamoren de Junior, ese mensaje va a llegar también a los jugadores. Y hay muchos papás de pronto a Pati, que por si yo llego de pronto, mi hija me dice, papi, por allá estuvo borra en el colegio, diciéndome que Junior está en el que va con todo, que vamos a ser campeones, que vamos a ganar un título internacional. Yo sé que eso también... Julio, nosotros alguna vez a través del programa intentamos promover la llevada y en ese entonces no me acuerdo quién era el que estaba de coordinador comercial del Junior llevar colegios, pero resulta que después había un problema. Había que conseguirle, bueno, que eso no debe ser problema para el Junior, el transporte, un refrigerio, una cantidad de dinero, que yo creo que eso es mínimo, porque si hay una urgencia que tiene el fútbol mundial, es generar afición. Y yo creo que ahí viene, bueno, ahí vamos sumando una cantidad de vainas. Y la otra, que es la más importante, no será que la afición de Junior no es tan buena como nosotros creemos. No, doctor, yo creo que se nos ha olvidado. Incluso usted que está en ese ramo, en la cuestión de la pandemia, eso también ha afectado bastante. Yo, por ejemplo, que lo digo... No, te estoy hablando de la afición, el amor de la afición por el equipo, afición metiéndose. Julio, yo no sé si tú has estado, probablemente sí. Yo he estado en otros estadios de Colombia y a veces veo con admiración y digo, loco, nosotros no somos la mejor afición. Déjame incorporar al doctor Lucho Portuano, que ya está por ahí. Antes de pasar con nuestro invitado, también que tenemos a don Oscar y mi todo a ser un hombre conocedor de la vía cartagena, que quiere hablar un poquito de eso. Pero antes de cerrar el tema, Junior, vamos a incorporar al doctor Portuano. Vamos a ver si ya tenemos la fanfarria por ahí del doctor Portuano. ¿Cómo le va, doctor Portuano? ¿Cómo está usted? Doctor Barreto, buenas tardes. Estoy vistiendo la camiseta del equipo de estos manes, los caimanes. Yo invertí una importante suma de dinero, doctor. Me compré cachucha, me compré camiseta. Ayer compré unos fritos, una jarra de mazato. ¿Qué tiene que ver los fritos con los caimanes? Ellos están repartiendo fritos. No, sino que me senté anoche a ver al equipo de los caimanes por recomendación de su hermana, la doctora Milagio Barreto. Ella hace parte de la barra brava. El cómbolo del enfermito. Sí, ella enfermita del béisbol. Para mí que debe tener alguna cosa guardada por allá. Yo creo que más bien ella, algo en la tribuna tiene que ver por ahí. Bueno, hasta ahora lo único que se ha traído del estadio no ha podido ser triunfo, sino una cipote gripa. Tengo entendida que hoy amaneció bastante apretada, doctor Barreto. Pero lo que le quería contar es que yo me instalo porque no me entusiasmé. Y escuchándola a ella, escuchando a Willy Palma, escuchando al patrocinador, a Luis Gabriel de New Orleans, a quien les pedí camiseta por muchos días, doctor Barreto. Queríamos rifar una en el programa, no me dieron nada. Bueno, yo me compré la platica y me senté a ver el béisbol ayer. Erdi Lomane arrancaron ganando 4 a 0 y yo me meto a Calibañola, empanada, jarra de mazato con buen hielo. Loco, y en el cuarto y en los mamaburras esos de montería, yo no sé ni cómo se llama ese equipo infeliz. Nos han metido una mano de manduco. Los vaqueros, desgraciados esos, nos han zampado como 7 carreras. Joda, loco, yo apagué esa vaina, cuadro, me puse a ver la novela del capo que ya me la he visto como 50 mil veces, pero dije, es que es mejor. Oiga, la favorita suya es la de los manes, esos cabellos largos. ¿Cómo es que llamaba? Que yo cada vez que iba a su casa lo veía viendo eso. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo que llaman la nueva? ¿Maina de Gavilanes? ¿Maina de Gavilanes? Yo durante dos años yo iba a su casa y yo lo veía siempre viendo a los mismos manes. Y ahora me la están tirando en Netflix, doctor Barreto, me la voy a repetir. Hombre, total decepción, decepción completa, pero yo espero que Willy Palma nos llame y me entusiasme para no quitarme esta camiseta nuevamente. Qué vergüenza yendo, doctor Barreto. Mañana vamos a invitar a la gente del béisbol. Oiga, doctor Portuano, más allá de varias causas y falta de institucionalidad, machuchería de la gente, rabia por lo que hicieron el Junior y una final que salió a afición machucha, que no somos realmente una afición. Yo le quería preguntar, ¿cuánta gente había en el estadio? ¿Será que puede cerrar la ventana de su casa que está entrando la brisa de Sembriga? Ahorita, ahorita. Desafortunadamente, doctor Barreto, la ventana está cerrada. De hecho, es una brisa que canta música cuando se encuentra con los vidrios del balcón y la brisa está bastante fuerte. Pondré en mío cuando yo no hable. Adelante, continúe con su cuestionamiento. Bueno, ¿cuánta gente había en el estadio ayer de béisbol? No había más de 1.200 personas. Ola, mucho. Bastante, para el béisbol es bastante 1.200 personas. Pero entonces, pero el mercadeo tampoco ha sido lo que uno hubiese querido, ¿no? Y doctor, el aumento del COVID que se ha puesto complicado. Hay varios factores aquí. Acuérdense que ya la Omicron ya está en Barranquilla oficialmente y se está pegando que da miedo. Es una realidad. Eso es teso. Sí es teso y más allá de que si es mortal o no, que yo no lo voy a discutir, pero nadie quiere estar enfermo ya. O sea, yo no quiero estar enfermo. Así sea gripa, sea catarro, o sea, yo no quiero estar enfermo. Yo tengo que tomar las precauciones. Mira, lo que pasa es que tenemos a Oscar, pero también tenemos una invitada para que hablemos del tema del carnaval. Alguien que fue reina del carnaval de la 44. Pero vamos a incorporar a Oscar. Oscar, no sé si Oscar puede abrir la cámara un momentico para hablar con él. Porque yo estuve este fin de semana hacia la zona de Juan de Acosta, por allá a Playa Mendoza, y yo había escuchado que la carretera 4G, 5G, yo no sé cómo se llaman las carreteras modernas. Y hasta cierto punto, después de que pasan el peaje, como 10 kilómetros más, no sé, o 5, es una carretera buena. Pero parece que ya para adelante, loco, esa vaina es un desastre. Y nos están vendiendo eso como la super autopista. Entonces quería hablar con Oscar, que siempre ha estado por esa zona, pero no sé si Oscar se retiró porque ya no lo veo ahí. Entonces, bueno, vamos a incorporar a Valeria. Valeria Rocha, ella fue reina del carnaval del... Espera, a ver si tenemos a Oscar. Nada, no aparece. Bueno, luego entramos con Oscar. Ella fue reina del carnaval de la 44. Y parece que ya a buena hora comienzan a hacer unas modificaciones. Yo mentalmente me estoy preparando para que este carnaval no seamos protagonistas, sino simplemente, ¿cómo se llama? Observadores. Y observadores por televisión, por lo que veo. Telespectadores, telespectadores. Telespectadores. Brasil ya canceló, Brasil y Río Galeiro ya dijo, anoche lo anunció. No hay carnaval. No hay eventos callejeros. Es una buena noticia, digo yo. ¿Qué tal? No, sorprendo, pero si ese ejemplo no sirve. Oiga, dame un segundo que iba a presentar a Valeria, enseguida entra. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo te va? Mire, la bella Valeria fue reina del carnaval. Hola, hola a todos. Qué chévere poder encontrarlos. No sé de qué se ríe. Hola a todos. Qué chévere poder encontrarnos en esta tarde. Me encanta estar con ustedes y poder saludarlos. Un abrazo muy especial y muy fraternal. Bueno, sin tanto contacto, cierto, por el COVID. Sí, 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 cierto que la cosa está dura. Mira, decía William, lo que alcanzé a escucharle, que si ese ejemplo de Brasil no es lo suficiente como para que nuestras autoridades tomen alguna medida, ¿cuál debería ser el ejemplo? ¿Qué opinas tú como exreina del carnaval de la 44? Bueno, les cuento que anoche cuando me vi frente a frente con la noticia de que Brasil cancelaba por segundo año su carnaval, lo que se me vino por la cabeza fue que qué mayor ejemplo, como decía Gisgardo, de un país que está mucho más avanzado, mucho más desarrollado que nosotros, tomarlo de esa manera. Yo pienso que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años ya el contexto cultural del carnaval de Barranquilla bien en nuestras raíces, bien sentido. Un año más que se cancele por la vida, yo pienso que no va a pasar nada. Claro, de aquí dependen muchas cosas, los hacedores del carnaval, la economía de la ciudad, son múltiples factores que contribuyen a que este carnaval se realice o que no se realice. Pero yo que he vivido en carne propia, lo que es perder un familiar por COVID, no sé si los que están aquí o muchos de los que nos están escuchando. Tu padre, tu papá, tu papá murió por COVID. Yo que he vivido en carne propia, lo que se siente perder a tu padre, yo digo, hombre, yo no quisiera perder a mi mamá ahora, yo no quisiera perder mi hija, yo no quisiera perder mi esposo, yo digo, esto puede esperar. Hay otras maneras de hacer dinero, hay que reinventarse, como dicen por ahí, que llegó la palabra nueva a este siglo XXI, reinventarse. No sé qué... Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que yo sé que la gente hacedora del carnaval, hay mucha gente que espera esta temporada para vivir de eso, pero yo creo que se le puede buscar la manera de un ingreso, como decía el doctor Portano, a través de, siendo nosotros telespectadores, que le garantice el Estado un ingreso, es que para eso está el Estado, ¿entiendes? Para este tipo de situaciones. Así como se ha ayudado a mucha gente, se ha ayudado a la banca, también ayudar a estas personas que están registradas como hacedores del carnaval. No sé, don William, ¿usted qué opina? ¿Están muteados, William? El audio, amigo William. Completamente de acuerdo, doctor Barreto. Lo que pasa es que estos sistemas políticos, los nuestros, o sea, generalmente ayudan a los que generan inversión para la temporada electoral, y los que generan inversión para las grandes empresas. O sea, cuando hay cuerpos de personas que efectivamente pertenecen a la minoría, que tienen que ver, bueno, con el sustento ocasional, por ejemplo, como eso del carnaval, realmente casi nunca hay partida para ello, otro Barreto. Casi nunca hay partida para ello. Entonces, eso es como cuando hay una situación de desastre. La Oficina de Prevención y Desastre, en el momento en que haya el desastre, viene y busca los recursos para paliar un poco, en un 10 o un 20% de las circunstancias, pero nunca previenen nada, doctor Barreto, nunca se previene nada. Entonces, eso es una cuestión de políticas, políticas estatales, que efectivamente hay que efectivamente modificarlas. William, fíjate, afortunadamente nosotros lo hacemos por diversión. Tú sabes que yo tengo un grupo de amigos, de parejas, de profesionales. De enfermitos, de enfermitos. De enfermitos, de carnaval, que nos gusta el carnaval y hacemos, que por cierto, hacemos unas muy buenas cosas. Fuimos parodias. Parodias. Con esta del COVID hicimos una parodia interesante, que desafortunadamente la idea de nosotros era mandar un mensaje. No pánico, pero sí cuidado. Una profecía. No, 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 no. Bueno, afortunadamente digo yo, todavía no me ha dado COVID. Y creo que de los del grupo, de los que participaban, porque teníamos miedo, le voy a decir, doctor Portuano, no teníamos miedo, usted sabe que yo soy una persona creyente. Yo dije, tengo miedo de la venganza y que ahora el COVID a los que fuimos a la carnaval. Pero la idea de nosotros en el carnaval no era hacer una mufa, sino al contrario, a través de esa parodia, enseñar que no había que discriminar a los orientales que estaban en ese momento en el carnaval, que no había que discriminar a nadie, sino simplemente cuidarnos. Esta era la idea. Pero hicimos una inversión grande de dinero que nosotros podemos. Pero ¿sabes cuál fue el premio? Fuimos creo que la segunda o tercera difra, un papelito con una mención que te mandan a través de Internet. Diga que la persona que espera y hace esta inversión y este esfuerzo, que cree que le van a dar unos pesos, ¿qué estímulo le queda para el próximo año? Para mí el ganar es el estímulo. Pero ¿a otra gente qué le queda? No sé si... A mí me parece que hay que premiar a la gente como corresponde, porque al carnaval le entra billete, hermano. Oye, pero déjenme aclararle algo sobre lo que hablaba ahorita y con bastante claridad a nuestra querida amiga Valeria, ex reina del carnaval de la 44. Es que también seamos objetivos en algo. O sea, el objetivo en el sentido de que miremos la foto completa. Brasil es el segundo país que más muertos ha puesto en esta pandemia. Luego, ellos tienen muchas más razones para tomar las medidas que toman. Creo que en eso debemos ser claros. Ellos han puesto más de medio millón de muertos. Entonces, eso también determina que con rapidez y con más certeza tomen la decisión de detener el carnaval. Nosotros nos ha ido bien en cuanto a la mortalidad relativamente. No es que seamos los intucables, pero nos ha ido más o menos bien. Pero eso no significa que no estemos viendo una realidad frente a nuestros ojos, doctor Barreto. Ya empezó el festival de poca gente con la gripita que le están diciendo, espérate 48 horas y te me hace PCR. Esa gente está yendo a trabajar, doctor Barreto. Esa gente está en la calle. Esa gente está en los buses regándolas. Yo le pregunto a usted, doctor Barreto. Nosotros estamos preparados para la ola gigantesca de pruebas de PCR que se nos vienen para encima. Bueno, tenemos los palitos siquiera para eso. Primero que todo, lo de eufemia. 627 mil muertos, creo que tú. Ahí están las 627 mil razones como para no hacer un carnaval. Entonces, cada uno de las personas fallecidas, en el caso del padre de Valeria, es una razón grande como para que no hagamos el carnaval como pretendemos hacerlo. En relación a eso, doctor Porzuano, sé que no estamos preparados. Es más, yo no sé si hoy una persona que quiere hacerse la PCR gratis o gratis no, porque uno paga el Estado, el Estado te lo tiene que hacer. No la hay, tiene que sacar 220 barras. Entonces, dice, marica, ¿cómo me hago? De baila tengo para comprarme la medicina y le voy a meter 220 barras una... Entonces, no hay un signo. Discúlpenme que me diga, o alguien que lo sepa, dígame, ¿dónde están haciendo las PCR? Comillas gratis para que la gente vaya a hacerse. No, 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 no. Disculpe que le interrumpa. Si estaban haciendo, estaban haciendo los parques, esto era liderado por la Secretaría de Salud y Barranquilla, pero ahora todo lo están haciendo a través de las EPS, las cuales en estos momentos te digo que no están tomando las medidas inmediatas que se deberían tener en el momento de pedir un error. Por ejemplo, mi mamá te comenté que estuvo con esta gripa que le anda dando a todo, la pidió ayer y es la hora y tú pudo ir a pagar los 200 y pico mil de pesos porque no se la hicieron para variar el sistema de salud en nuestro país. Ahí está. Pero más allá de todo esto, ya voy contigo, Julio. Más allá de todo esto, ¿sabes cuál es mi temor? E insisto en que por más inocua que sea esta cepa, que no sea letal, el virus se sigue replicando y en algún momento puede haber una mutación que se convierta en letal. Este virus no quiero funcionar como portuano, que nos vamos a morir todos, pero nosotros tenemos que protegerlo. Bueno, estamos amando gallo, ya tampoco quiero que nadie se muerda. Ah, bueno, que con portuano... ¿Sabes por qué no es letal? Porque es que afortunadamente, 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 insisto, esta variante ataca las partes superiores del sistema respiratorio. Es decir, te afecta garganta y nariz. No acostumbra a bajar al pulmón, que es donde está la mortalidad. Pero no significa que no pueda bajar en algunos casos. Adelante, mi querido Julio. Bienvenido. Gracias, gracias, doctor. Amigo Lucho, por tu mano. Doctor, lo que pasa es también... ¿Qué es mi hija? Ya empezó el hombre con su chaleco. Eso está bien, eso está bien. Oye, doctor, a mí me preocupa algo. Yo vivo por acá en Barrios Montes, en Carrebol. ¿Qué es mi hija? Y sumado a la cuestión de... Ahí donde suben los videos los manes tirando botellas y palos como... A eso voy, a eso voy. Está en esta contienda, en esta contienda. No, yo no. Lindo sector. Yo no voy a eso de dentro. Nunca tomo a mí. Qué lindo lugar. Doctor, ahorita decía la amiga Valeria algo que me llamó la atención. Y es lo siguiente. De pronto, cuando uno no ha vivido esa situación, es donde uno no usa personas de la misma. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que, ajá, por gracia de Dios, etcétera, no han tenido ese padecimiento en la familia. Ese tipo de personas son los que de pronto más frecuentan en esos lugares. Ustedes dicen ahorita algo cierto y yo lo he vivido por acá. Ustedes no ven a la gente sin tapabocas, un desenfreno, todo el mundo tomando licor, todo el mundo bailando. Y todo eso me lleva a que si hacemos carnaval, yo no quiero ni imaginarme. Otra cosa, los estaderos, porque esa es la costumbre que hay ahora, los estaderos meten un picó. Es decir, lo que antes era verbena, ahora lo hacen en los estaderos. Y yo no sé si ustedes logran ver esos videos en Facebook, o en las redes sociales. Todo el desenfreno que hay en ese tipo de lugares, o sea, no hay control de ningún tipo. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Dónde están las autoridades en ese momento? Y otra cosa que quería preguntar a otro, porque realmente no tengo la información. Al momento de cancelar ese tipo de eventos... Pero, hermano, usted un poquito para dejar de escuchar el sonido musical de la ventana. Al momento de cancelar ese tipo de eventos, prima más la autoridad local, pues el presidente puede tomar medidas y decir simplemente no hay carnaval. O sea, que dices tú que por decreto, ¿sí? En vista de todo lo que está pasando. Don William, yo creo que sí. No, no, no. La directora, la directora del carnaval, doctor Barreto, ella fue clara, habló creo que ayer o antes de ayer. Ella dijo, nosotros no estamos cancelando nada, pero estamos observando el desarrollo de la situación. Tampoco pongamos ahora como que la caridad es loca. Pero, pero fíjate esto, Edgardo, o sea, yo creo que hay un problema de inconsciencia casi que universal, doctor Barreto. Mire, esta mañana escuché una noticia donde en los próximos 10 años van a desaparecer un millón de especies animales y vegetales. Un millón van a desaparecer del planeta. La gente que tiene que ver con el cambio climático y que han hecho investigaciones desde hace 20, 30 años al respecto, generalmente todo el tiempo están dando información de que al planeta le quedan 50, 70 años de vida. Y no les importa un carajo a los líderes mundiales esa vaina. Entonces, lo transpolo a la situación local, lo transpolo a esta situación local y me doy cuenta efectivamente que frente a una situación no necesito que, no necesitamos que se mueran 700 mil personas para parar el carnaval ya. Nosotros no necesitamos que sean 700 mil personas. Ya las circunstancias que estamos palpando, que estamos manifestando, que hemos vivido los últimos dos años, hay suficientes razones para decir, hombre, esto no puede ir. Y efectivamente aquellas personas que tienen que ver su subsistencia con el carnaval hay que buscarle una solución, hay que reemplazar ese ingreso y eso tiene que ser una tarea distrital. Pero no puedes arriesgar a una población de dos, tres millones de habitantes en razón de, bueno, ese montón de cosas triviales que frente a la vida realmente no tienen ninguna importancia. Es lo que pienso. No, no, lo que sí, lo que pasa es que el mensaje que te está llegando es muy ambiguo, William. Fíjate, recién ayer la nueva directora de la Corporación del Carnaval, lo que dice Portugal no es cierto, tampoco podemos ser injustos. ellos están tratando de analizar cómo se va manejando el tema de la pandemia porque esto es día a día y yo creo que como va la proyección el carnaval será un carnaval más que todo de exhibición como está siendo el carnaval de pasto, el carnaval de pasto la batalla de flores ya es estática, pero porque ellos tienen unas carrozas que era lo más, yo estuve en el carnaval de negro y blanco, un carnaval muy bacano, pero las carrozas tienen unos motivos importantes del día a día, me acuerdo que había unas en relación a los candidatos políticos, una burla y son carrozas muy artesanales, no como las nuestras que finalmente lo que era una batalla de flores, discúlpame Valeria, tú que fuiste reina del carnaval de la 44, el nivel de las banderas, de la construcción de las carrozas ha bajado full, o sea, ya no hay una carroza linda que uno dijo, hey, viste la carroza de tal vaina, que esa vaina lo han dejado un segundo clase. También lo hacen y que me interrumpí el dato, Edgardo, es que por el tema de los recursos económicos que también conlleva toda la infraestructura y el escenario que conlleva realizar un carnaval. Entonces, a medida de esto, obviamente no se le va a colocar el mismo empeño, porque es que hay que ser realistas, todo se mueve con dinero. Por más que tú ames, liadores del carnaval, se necesitan buenos recursos para poder hacer algo bien. y fíjate que tú estabas hablando de que ellos están observando a ver cómo pueden moverse en el tema del carnaval y los eventos. Ayer el carnaval de la 44 que hacía siempre tres eventos, el desfile de la 8, el desfile de la 21 y el tradicional desfile del carnaval de la 44 ya no los va a realizar. Solamente va a realizar el desfile del carnaval de la 44 para poder controlar el aporo. Te hago una pregunta. ¿El carnaval de la 44 no recibe ningún aporte económico de la corporación del carnaval? Sí recibe, claro que sí recibe de parte de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Barranquilla ellos reciben un aporte. En mi año creo que fueron 400 millones, creo, disculpenme si me equivoco, no recuerdo bien, pero ellos sí reciben un dinero el cual este es repartido entre todos los hacedores del carnaval que son bastantes. Vienen personas hasta de Canadá, son muchísimos, de Venezuela, de otras partes del mundo, se les paga esos viáticos y a cada hacedor, a cada grupo del carnaval se le da su aporte. ¿Qué hacedores del carnaval vienen con tanta gente que vive aquí en los barrios populares? ¿A quién le tenemos que pagar pasar? No, no, son muestras folclóricas de otras latitudes. Folclóricas, claro, porque era una muestra cultural y eso también pasa en el carnaval de Barranquilla. Los corronchos nostálgicos se llaman, corronchos nostálgicos, doctor Barreto. Doctor Barreto, a mí eso no me parece mal porque eso en una forma internacionaliza la fiesta del carnaval, pero yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que con la realidad que estamos viviendo eso amerita un análisis sucesivo de la situación para cancelar el carnaval y en vez de eso lo que amerita es efectivamente reunir a los hacedores del carnaval para subsanarles el problema por lo menos porcentualmente? ¿Usted cree que a estas alturas del partido se necesita más análisis para eso? Pregunto. No, no, pero creo que se está haciendo. Perdón, 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 ahora por interrumpirte a ti. Este sí se está haciendo. No, pero la pregunta es si ustedes creen que amerita más, o sea, amerita más investigación, amerita más cosas. Le pregunto a ustedes. No, no, para mí, ayer me preguntaron yo no haría carnaval. Yo no necesito esperar más, pero hay mucha gente que de pronto yo soy, no estoy en esa gente que está esperando. Entonces yo creo que lo que se está charlando es ver cómo permitirle que esa gente tenga un ingreso. Puedo decir que con ustedes cuando lo dije ayer, pero todo se renova. De pronto hay gente que no lo sabe. El carnaval de pasto, la batalla de flores, te insisto, como lo viví, vi que las carrozas tienen un valor especial. Por eso llega el término de las carrozas que aquí se convirtieron en unos camiones con unos carros mula. Entonces, que está en toda esta muestra cultural que está quieta. Entonces está en un lugar de exposición. Creo que aquí de alguna manera se podría intentar algo exigiendo los carnes de vacunación la cantidad. Y en el estadio, el romelio, el hospital, el hospital, no, el estadio queda por allá por la 30, ¿cómo se llama? El moderno. Poner muestras del carnaval y de esa manera permitir que haya un ingreso económico. Digo yo, no pensando en la desaparición total de la fiesta cultural como tal. Lo que sí no creo que va a haber es eventos masivos, ¿no? Doctor, pero yo creo que ahí podría haber también un problema que es el siguiente. Ahorita hablaba el doctor Portuano de la cuestión de que sea a través de telespectadores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo digo cerca del moderno aquí, relativamente. Hay un evento ahí y ¿quién controlaría la cantidad de vendedores ambulantes que vayan allá afuera a vender? Y eso es complicado. Y eso por un lado, pero todo el que va a ese evento va con la bota de whisky al lado y con la de maicena y con la ruta. O sea, la gente no vaya a ver el espectáculo solamente para observarlo así como estatua. La gente está en el vacile. O sea, eso es eso. Ustedes han puesto el dedo en la llaga. Ustedes han puesto el dedo en la llaga y de eso incluso habló el director del carnaval de Río de Janeiro. El man decía, vea loco, el doctor Barreto que no jode, el man si había viajado, conoce el zambódromo. Yo no sabía, el doctor Barreto que usted al zambódromo le puede meter a 70 mil personas. El doy man decía, ok, ya. Nos vamos a poner a exigir que vengan certificados de vacunas. Bueno, asumamos que me lo trajiste. Bien. ¿Cómo vamos a cuidar a 70 mil personas y asegurarnos de que permanezcan con el tapabocas puesto? Algo tan elemental como eso, el man decía, es físicamente imposible. Usted, doctor Barreto y usted, Willy, que estuvieron en el estadio y lo juntaron en este programa cuando estuvieron en los partidos de la selección colombiana. Te pedían el tapabocas a la entrada, pasaban la entrada y ya tenían el tapabocas afuera. Seamos realistas, no hay forma de controlar multitudes para que tomen las precauciones que se requieren para evitar la transmisión de esa enfermedad. Es la realidad. Es prácticamente imposible controlar. Y ya llamaron la atención a un borracho. ¿Tú viste el video ayer de un señor que le pegó al policía? Imagínese así. O la que barbaridad. O joda. Se mantiene, o sea, más allá de lo que sea. No, no, ya lo tienen precisado. Ya lo tienen precisado. Ah, ¿por qué se fue? No, sí, pero ya le dieron el orden de Caturí y todo. Oye, Valerie, ¿cómo te sentirías tú si tú hoy fueras la reina del carnaval de la 44 y se te dice que te va a suspender? Mal, es un secreto que más que un reinado, nosotras las mujeres siempre tenemos la ilusión de poder figurar en el carnaval y que me digan eso sería pésimo. Yo le diría a la reina del carnaval actual, que también se llama como yo, Valeria, siéntate y cógela suave. ¿No crees que va a ser el carnaval como lo has visto antes? Esto es algo más humanitario. Yo creo que no debería llamarse reina del carnaval de Barranquilla, gozadera, sino reina del carnaval de Barranquilla y lo humanitario que tienes que ser, mi hijita, porque aquí ahora mismo lo que se tiene que hacer es promover el cuidado, reducir el tema del aforo y meterse en la película, la reina del COVID, por decirlo de alguna u otra forma aunque suene feo. Sí, sí, sería esta figura, usarla en pro y tú viste comenzando esto, joder, ya ve, ya pasó, hay dos cosas que yo aprendí del COVID, una, que yo no me muero si no hay fútbol, porque uno antes decía, joder, loco, eliminaron al junior del octagonal y ahora qué vamos a hacer, vivimos seis años, ocho meses sin el fútbol y yo no me muero si no hay carnaval. Acá Juan Lascarro propone algo, bueno, pero eso tampoco, eso está como lo que propuse yo un día de los barra brava, que los encerraran en un estadio y sería la muñeca hasta que los que sobreviven y ya acabamos con los barra brava, dice que las personas que quieren asistir a los encuentros del canal y que los encierren en catorce días y el que salga vivo de ahí, que sobrevive, usted, ¿qué opinan eso? Por paro, una fiesta multitudinaria y encerrar los catorce días. Y a dónde los van a encerrar, a dónde los, a dónde vas a meter esa cantidad de gente. Está muteado, doctor Portuano. Está silenciado, doctor Portuano. Decía que se, esa es la primera pregunta, ¿dónde vas a meterlo? Bueno, la otra también. Nadie te está obligando a que asistas a la actividad del carnaval. Nadie te está diciendo que tú tienes que ir. Esa es otra también. La decisión personal de cada quien es ponerlo. No, doctor Barreto, te sigue afegando a eso y eso es un enorme error. Un enorme error. Sí, sí, sí. O sea, la capacidad de raciocinio de la mayoría de la población no es esa, doctor Barreto, pero aquí hasta yo cedo a la... No, de los primeros que cedes a usted. Yo tampoco lo primero. Lo tengo precisado. Usted no aguanta el único experimento. Hay un poco. Doctor Barreto, usted no aguanta un sábado de carnaval sin el dipra de Marimonda. Yo lo tengo precisado. Un día me lo puse y salí por allá para salir solo en el del código. Oye, ahora aquí hay una circunstancia, doctor Barreto, que diferencia el carnaval de Barranquilla de los diferentes carnavales del mundo. Y es que aquí, más allá de los escenarios que haya de la vía 40, de la 44, de todos estos espectáculos se montan en el estadio Romelio Martínez. Aquí el carnaval corresponde a cada una de las familias barranquilleras, a cada una de las personas. Cada una de las casas en carnaval en Barranquilla tiene una marimonda en la puerta, tiene una olla de mondongo, tiene un picó, tiene el equipo de sonido. O sea, la diferencia que existe entre el carnaval nuestro y el carnaval de Río o el carnaval de Nueva Orleans, cualquiera de estos carnavales es precisamente que aquí el carnaval compete a toda la población. Aquí toda la población está en carnaval en ese momento, de una u otra forma. Ustedes, doctor Barreto, eso es muy difícil controlar una situación como esa, lo digo honestamente, no creo que haya forma de controlarlo. Loco, pero yo creo que eso que tú acabas de describir uno no lo puede hacer. Loco, haz tu sancocho en tu cerraza, haz tu sancochito, tres, cuatro llaves, métanse la media ron, pon el picó, pon el bafle, escucha la buena música. O sea, canaliza tu urgencia, porque es una urgencia lo que llevamos los barreros. Emocional, emocional. Emocional. Busquemos, por ejemplo, esta muchacha Valerie, ella se ve que le gusta el ron y la música. Ella puede poner una rumbita en la puerta de su casa, pero si me entiendes, no vayamos a esos eventos multitudinarios. Socio, el peligro está en los eventos multitudinarios. Exactamente, ahí está. Valerie es una gran bailarina, ¿no? Yo lo he visto. ahora me permite comentar algo. Ahora me permite. En julio, 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 te voy a decir, la gente que ha llegado al programa, el primer programa se ve en blanco. Fíjate, invito a la ni siquiera la abrimos la cámara, aquí por satisfecho que está ahí. Digamos que ha hablado demasiado. Ola sí, es más, yo te iba a quitar los 15 minutos y la calma te coger a suave. Ah, Ricardo, Ricardo, mi compañero, yo que me están escuchando, saben que pienso que es importante y que no lo hemos tratado. Hoy en día podemos utilizar el tema de las herramientas tecnológicas para llegar a muchas personas y esa podría ser una ventana bastante amplia para mostrar el carnaval de Barranquilla desde los hogares como se ha hecho en otras ocasiones con otros eventos. Yo sé que a la gente lo que le gusta es el sentir, el folclor, pero hay que concientizar más a las personas de lo que está sucediendo realmente. Y señor Lucho, yo llevo ya dos años que no tomo desde que nació mi hija. Doctor, por toda lo que es calumnia. Oye, a mí Mati me había dicho otra cosa, pero de pronto me lo entendí. Doctor, ¿qué opina usted? Mañana amanece la demanda en su casa. ¿Qué opina usted de la reina del carnal? Doctor César, que lo veo callado con esa carita así suya como pechando no sé qué cosa. César es soltero, ¿no, doctor Barreto? No, no, doctor Porto, yo tengo una obvia. ¡Ay, no, soy soltero! Usted es soltero, lo comienza, no se case usted soltero, digale esto a tu novia. Se está bien del programa en este momento, como digo otra cosa. fuerte abrazo a esa muchacha. Hola, qué linda relación, siempre me has hablado de ella por el interno. Es una chica que te refiere que la amas mucho, ¿no? Él me ha mandado fotos de ella, muy bonita. doctor Barreto, esa expresión da a conocer lo amenazado que vive ese muchacho. Yo no estoy soltero, doctor. Oye, a los julios, te iba a decir algo que era el último que te ha dicho. Me llama la atención lo que dijo ahorita el doctor Portuano porque es que esa situación también se presta. Yo tengo un hermano que tiene un picó y él lo pone aquí. Y verá que ahora todas las casas tienen un picó. Ya ves. O esos papeles que venden ahora son durísimos. Doctor, entonces él pone el picó supuestamente para el núcleo, ¿cierto? Y a veces toca pagarlo porque ¿qué pasa? Muchas personas que vienen de otros lados o incluso cerca, ahí se pegan. O sea, que esa medida también sería un poco complicada por lo que le estoy diciendo. Hay gente que se pega donde está la musiquita y ahí se queda. Cuando usted viene a ver, hay 30, 40, 70 personas ahí. O sea, que la gente se acerque. No, pero realmente no, pues lo pone para ellos ahí. O sea, para vacilar ahí como ese. ¿Y por qué no lo pone con un volumen más bajo para que no se le acerque la gente? Eso es lo que toca hacer. Eso es lo que toca hacer. Porque la verdad es que hay un viejo. Ese es como el cocinero quiere que tu comida disfrute. Esto es el que pone la música, lo quiere que todo el mundo la escuche y venga. Échese así. Es cuestión de ego, Julio. Dígame, don César. Doctor Barreto, yo creo que el mensaje errado viene hace meses. Yo creo que ya había mucha gente resignada que no iba a haber carnaval, y en ese punto ahí viene la ruptura en donde ya todo el mundo se predispone, compra, arregla el disfraz, compra picoya y ahí es donde viene el problema. Yo creo que en ese punto, no ahora, el carnaval nunca se vio confirmar y debieron dejar a la gente con la mente que no iba a haber carnaval, pero empezaron a confirmar todo. Ya hay gente que ha comprado entrada, eventos, todo. Entonces realmente para mí el error grande, grande de los líderes, en este caso la alcaldía. El barrio César, pero es que la vida no se puede detener, entiende esa parte, aquí hay un impacto psíquico en la gente que nos está afectando a todos y es continuar esta existencia. Llevamos dos años, viejo César, dos años y medio en este vacile. La gente ya no aguanta más, hay cualquier cantidad de gente en severos grados de depresión y ansiedad. Hay gente que ya ha perdido el juicio en esta circunstancia. Entonces hay que buscarle un motivo a la vida para que continúe, para que te digan la vida sigue siendo divertida, la vida te da oportunidades de asueto, de relajación. Tú no le puedes mandar un mensaje a la gente diciéndole no hay nada, sino encerrarte, encerrarte, encerrarte. Los chinos, fíjate, volvieron a cerrar ciudades, doctor Barreto, volvieron a cerrar ciudades. O sea, pero nosotros no podemos quedar en eso. Yo creo que tampoco podemos ponernos a darle palo a la administración porque sí, tenemos que ser consecuentes y objetivos en el análisis. Esto es difícil, muy difícil. Y yo sé de gente como el doctor Barreto, loco que se soya si no hay carnaval y no estoy mamando gallo. ¿Quién sabe que no estoy mamando gallo? Hace corto. No, no, no. Bueno, yo lo he querido. Imagínate, si no me ha tragado dos años y le va a decir no hay carnaval. ¿Cómo eres tú para el carnaval, Julio? Oiga, don William, quite algo que tiene una mancha ahí en su imagen. Ya lo sacamos. Oiga, doctor, yo ahorita le decía, yo nunca, como nunca he tomado ni he bailado. Cachacón, cachacón, cachacón. Pero ojo, eso no quiere decir que yo gozo y todo. Es más, yo a veces con mi hermano ahí, sino que yo no tomo, pero sí me gusta los eventos y los veo y todo. Meditariano, exacto. ¿Por qué no he comprado el mono en el estadio si tiene un rayudo del Junior? No, ya yo lo tengo, doctor. ¿Cuántos son los valores de los onos? Por favor. Lo que pasa es que nosotros compramos el occidental, sale por 800 algo. No me acuerdo. ¿Cuántos partidos son? 11 partidos más, si clasifica copas, son cuatro más. Exacto. O sea, que está saliendo cada partido, ¿a cuánto? O sea, el occidental sale como más o menos 80, un poquito menos. ¿Cuántos pesos? Por ahí. Pero obviamente los de tribuna más baratas, entre comillas, salen un poquito más cómodos. Entonces, ajá, siempre entramos, nunca pelamos un partido, a pesar de como vaya Junior, siempre estamos en esto. ¿Tú te consideras un tipo normal? ¿Y cómo te imaginas finales de peor? toda la vida. carnaval. Toda la vida. Señor, ya escuché. Señor Luis, no lo hice. Espérame, te voy a agradecerme tu test, que cómo te imaginas tú, o mismo, mira, cómo te imaginas tú estos carnavales sin carnaval. Ya tú pasaste uno, honestamente, y conociendo tu pasado etílico. Es como que te estás creando. Ella fue una reina del carnaval y se tomó una con otra cerveza tampoco. No, hombre, ya confesó y a mí, yo ya entró nada. Adelante, Badri, ¿cómo te imaginas un año más sin carnaval? Pero a mí no es que me llame la atención el alcohol tampoco, yo pienso que en la vida todo el alcohol no te gusta, a ti te encanta. No, a mí no me gusta. Yo pienso que la vida todo es de equilibrio. Mira, hay que buscar las alternativas de hacer que todo funcione para todos. Listo. Hay que buscar las alternativas de que todo funcione para todos porque de verdad lo que dice Lucho tiene razón. No es que uno puede decir que ya bueno el coronavirus y la vida se acaba aquí y ya no va a haber ningún escenario. No, esto es un equilibrio. Hay que buscar el equilibrio en lo que está pasando y ser conscientes también. Y el apoyo psicológico, lo que usted decía es, me parece que es fundamental. voy a cambiar el toque de Maicena por un psicólogo. Y los tomadores como usted, señor Lucho, esos tomadores como usted que sí les gusta bastante el tron, apoyo psicológico para que entiendan que el carnaval es una cosa que no se puede hacer en estos momentos. No, pero ven acá, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en el tema serio. No sé si van a tener que amarrarle la puerta a la casa. O sea, no sé, de pronto como médico no me luce lo que voy a decir, pero yo sí creo que un man que va a decir que él sigue tomando ron porque el carnaval es una mentira. Ese man está como el señor que usted dijo, el que dice que se toma los tragos los viernes en su casa con la mujer. Ese man lo que es un alcohólico está buscando un pretexto para seguir consumiendo alcohol. ¿Entiendes? Entonces yo no creo que no, que yo no. El man que se pone un viernes en la casa a encerrarse a tomar ron con la mujer alcohólico. El man que toma ron solo con su mujer un viernes en la casa no es un más enamorado, es un alcohólico, un borracho. Bueno, oiga, ¿usted qué opina de este señor Medina que dice que ahora tiene que ser explotar? Él está hablando de en serio de los barretos. Usted sabe que él es un tipo bastante amarrado al alcohol y a la pachanga, a la vida mundana. Yo pienso que él le va a dar durísimo, durísimo, durísimo. Ya se soy yo, duque, perdón, Uribe, que acuérdense que el fanático de Uribe y Uribe anda hablando con estatua. ¿Se habrá Dios con quien ir a hablar de Medina? Ya no la sabía. Uh, habló con una estatua y le pidió que le diera muchos votos para derrocar a Petro un poco. Porque el man ya se le quemaron los tacos y ya se rata está tocado, Uribe. Oye, doctor Portuano, ¿usted qué opina si Valery nos acompaña cada tanto por acá? Ella es comunicadora social, ¿verdad? Claro, la autónoma, ¿no, Valery? La autónoma social y periodista de la universidad autónoma del café. Doctor Barreto, ella es la mujer que necesitamos el toque femenino, que necesitamos, ya tenemos el toque de los sometidos, tenemos a Julito, tenemos a César. ¿Quiénes son los sometidos, Lucho? ¿Quiénes son los sometidos? César, 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 César. Julito y César. Julito y César. ¿Usted cuántos años lleva de sometido? No, yo me liberé. Se liberó, como dice la canción, gracias a César. Y ahora me siento más. Solo que le sugerimos que te tienes que conseguir unos audífonos para que el sonido sea mejor, vamos a hacerte una segunda prueba en este curso de la semana a nuestro amigo Julio también. ¿Usted con Julio cómo lo vio a Julio, Lucho? Lo veo bien, lo veo bien y es un tipo dateado y es un barranquillero natural, fluye con el programa, eso no es fácil, él fluyó. O sea, vamos a dejarle que sea el representante de esos fanáticos que van al estadio todos los días o cada vez que hay partido, que nos han sobrado. Valioso, tiene usted razón, es enfermito el fútbol, eso más lo necesitamos. Gracias, gracias. Ya compró su abono, imagínate, un tipo que está en la película. Julio, el número 10 del junior, ¿quién va a ser? Doctor, es una excelente pregunta, pero es que hay gente que está convencida de que va a ser Yesus y Yesus no es 10, Yesus nunca ha sido 10. Hasta el técnico está convencido porque él dijo que lo único que falta es un central. A mí me parece que ahí se le están yendo las luces. El técnico, pero Julio, pero el técnico nunca en su vida en los equipos que ha dirigido ha jugado con un enganche. Lo más parecido fue en América y fue a Yesus. Yo creo que va a ser lo más parecido Yesus, así que otra temporada sin 10. Creo yo que es lo que va a pasar. Yo pensé que iban a tener Ricaurte, ¿se acuerdan? El día que yo jugaba en Medellín. Ah, no, pero no pudo. Yo también pensé, pensé que era una buena nariz, pero no se cocinó. No se dio nada. Oiga, doctor, aprovecho, ahorita me regañaron porque me dijeron que nada mucho, pero bueno, hay que ser fluido, como decía el doctor Portuano. Usted sabe que él desrepitió hasta el cansancio y yo soy educador. Entonces, me gustaría que en algún momento sacáramos un espacio para hablar sobre qué pensamos sobre la conveniencia o no de la presencialidad. Todavía tenemos muchos días para eso, pero varios días. Hay varios temas. Se nos quedó el tema de Invitola, hay una cantidad de temas, pero ahí vamos poco a poco. Y de los fichajes también, de los nuevos fichajes del Junior también. Ah, Valery, también está en eso. Sí. Vamos a aclarar algo, Valery, nosotros no acostumbramos a hablar de fútbol con mujeres. Tú cuando estemos hablando de fútbol sonríes, festejas los chistes, pero procura no decir mucho. Nosotros somos un grupo bastante machista, te vamos a hacer claro. Somos machi tonzongos. Somos medio machi tonzongos, producto de nuestra madre. Puedo ser bastante feminista también. Puedo ser bastante feminista también. nosotros somos lo que nuestra madre nos hicieron. Oye, doctor, que no los oiga flores, se toma porque se puede meter en un lío la colonnita del tiempo. ¿Dónde? En ese poco día la feminista más grande. Esa feminista, el problema de las mujeres feministas o del feminismo es que quieren cometer los mismos errores que hemos cometido los hombres. Por eso nunca he estado muy convencido de eso. ¿Creen que el feminismo es cometer los mismos errores que hemos cometido los hombres? Si el hombre sale y llega borracho, yo voy a llegar a eso. A mí no me parece que eso es feminismo. El feminismo sería proyectar la mejor virtud de las mujeres y no proyectar los errores de los hombres. Por eso hay muchas de estas feministas que no lo... Estoy de acuerdo en el feminismo cuando la mujer tiene todos los derechos del hombre, laborales, todo, todo, todo. Pero no hasta eso. Ey, que porque el hombre es infiel entonces yo voy a ser infiel. Hasta ahí termino yo la discusión. Y hablaron de que Alessi García dijo que el Junior era el París Saint-Germain de Colombia. No, no se ha tocado ese tema. Fue un perreteo. Ese fue un perreteo de ese man. Él cuando llegó aquí con la nómina de Junior él se ganaba todos los torneos. Y no ganó ni uno. Y fue un desastre. Desastre. Se llevó el desprecio de la presión Barranquilla. Lo que pasa es que cuando comenzamos el programa tocamos un poco el tema del Junior pero nos fuimos más por el tema de los abonos pero ya son las 2 y 9 minutos por alguna hora los invito a que desde la una estén sintonizados con nosotros porque también noto por la red que hay gente que hace comentarios de hace 15 minutos. Entonces yo no sé si es que cuando uno entra al centro de reclame porque hace comentarios cuando ya pasamos por el tema doctor Barreto usted no mira los comentarios y lee algunos. Doctor, lo que pasa es que yo he visto que usted a veces por ejemplo no sé cómo se maneja eso realmente no sé si el amigo César sabe un poquito más pero a veces la cortina ya está al aire pero dice por ejemplo en 10 minutos empieza el programa y creo que ya ahí la gente puede comentar aunque no tengo claridad al respecto. Julio, además de eso hay gente que entra y pone el programa desde el principio y comenta entonces está 15, 20 minutos atrasado porque prefiere ver el programa completo antes que tomarlo por donde ya inició entonces esa es la gente que de pronto cuando él comenta ya vamos lejos exactamente es lo que yo noto que hay gente que está de una que ya la cometí la comentamos claro ellos ven en el programa y lo ven desde el principio exactamente y cómo deben saber ellos bueno si entró tiene que entrar apenas le salga sí, exacto no, no, no lo ideal es activar la campanita suscribirse y apenas salga la notificación ¿cómo es lo de la suscripción? que yo se la repito todos los días y es la hora que yo me he partido la campanita en el canal de YouTube de Todo Juega está la opción de suscribirse que es una campanita a la derecha se suscriben y cada vez que se monte un video se transmite el programa en vivo automáticamente les va a llegar una notificación y es solo darle click a esa notificación y van a estar conectados siempre en vivo todo el tiempo sería bueno hacer un video ilustrado ilustrando y subir nos interesan tus ideas para ver el programa vamos a ver si hacemos una brainstorm esta noche contigo para que nos digas qué cosas crees que podemos agregar al programa y nos gustaría que participara la novia de César y la esposa de Julio doctor Barreto para que ella nos diga qué cosas podemos innovar Julio puede poner a su esposa creo que el día el otro día estaba con él cuando yo en el auto ¿no? claro claro y me cae de furia a esa señora se ve que es jodida esa señora no, no y se ve que Julio tiene una vi varias personas que escribieron saludándolo por acá todas mujeres seguramente las mujeres se tomó el trabajo de llamar a la amiga ay, mándale un saludo a Julio que está allá en la televisión doctor, precisamente precisamente ¿en qué colegio tú, Julio? doctor Barreto estás echando el agua a Julio de salida no, pero Julio puede saludar le manda el saludo a Julio eso lo iba a decir es que hay muchos amigos acá de un saludo especial a mi señora Sandra Romero a mis hijas y a mi familia que está en sintonía yo soy profesor en la nieve doctor Barreto en la institución ¿en qué colegio? ¿en qué niveles? ¿en qué curso? yo trabajo en bachillerato trabajo en bachillerato ¿en qué curso? ahora mismo si Dios quiere este año creo que me van a dar de 9 hasta 11 es la idea ya están las hormonas en esa muchacha es muy llena es mixto el colegio es mixto sí señor sí señor claro aquí en la nieve cerca de aquí como tres cuadras digo yo no, no, no pero yo sí me respetuoso en eso eso sí yo nunca no, no, no te quería hacer una pregunta pero te la hago después yo creo que hay algo que está en tambá y también es el tema de la asistencia de la presencialidad tanto en el nivel escolar como universidad y todo yo soy profesor universitario y estoy un poquito aguantado igual la virtualidad ya no se puede dejar de lado yo creo que aunque haya la presencialidad para mí la virtualidad va a ser fundamental como un apoyo o sea ya yo hay muchas cosas que han cambiado es un recurso como han cambiado los carnavales yo creo que que hay muchas cosas que han cambiado lo que pasa es que hay tantos temas aquí pero hay así comentarios y que el volante ya no existe en el fútbol ya eso lo hemos discutido como 80 veces el creativo el generador de ideas por el número que sea que siempre va a estar Walton Fontalbo tratando de seducir a nuestra nueva panelista dice aquí Oscar Loaiza dice que ese tal portuano es desacertado grosero y hasta medio amanerado en sus comentarios totalmente cierto bueno perfecto el acto del doctor portuano y que parece la casa para agarrar los comportamientos y que parece la casa de drácula que baila si la casa del doctor portuano parece la casa de drácula youtube bueno 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 nos hablamos y mañana nuevamente estamos por acá y seguimos hablando del fútbol gracias hablaremos por el interno porque esto esto tiene un costo tampoco es como ustedes creen que llegar aquí y eso es un poquito el doctor portuano necesita sustento el no trabaja el no creo el problema es más de una hora se agota la boletería ah no la batería ah bueno ya loco conectamos ya y tampoco podemos nosotros es valioso lo que hacemos entonces de que una campaña para patrocinar la carga en el modelo del modernismo algunos se quieren que quedaba no les parece a ustedes yo sé que sí que la red es más también sé que algo un enemigo de la red y eso lo ha hablado por eso vamos a tratar de ver si podemos seguir saliendo por la emisora radio ya pero es que pocos reportes de que salíamos por la emisora tuvimos acá pocas personas nos daban una sintonía nos daban un reporte de sintonía entonces no sé hasta qué punto es válido pero todo lo que sea tratar de llegarle a algunas personas lo vamos a intentar hacer también el tema de los planes de datos ahí yo no tengo plan de datos como hacemos bueno creo que Valery tuvo un problema ahí vamos a despedirlo entonces Valery cómo te sentiste súper súper me encantó hablar con todos ustedes espero que podamos seguir viéndonos y bueno conversemos acerca de las ideas nuevas después de la décima prueba te daremos el sí Julio también le faltan nueve pruebas más tiene que venir dateado a veces se te preguntará a veces no y presentar la excusa al profesor Imitola al ingeniero que no pudo entrar pero vamos a ver si mañana entra porque tiene un tema interesante que es el gol que nos están haciendo con la carretera de esta Cartagena yo no sé cuánto don William usted que acostumbra ¿verdad por ahí cuántos años llevan construyendo eso? no, Toro Barreto no lleva mucho tiempo yo creo que lleva como tres años no, más como cinco años sí, sí a mí se me hace que no se mete por ahí Toro Barreto como cinco años todo el tiempo voy a Cartagena yo no recuerdo la verdad cinco años me parece tú te das por la cordialidad tú te das por el lado el duro para evitar los peajes ahorrar los peajes para ahorrar los peajes elazo de entrada pisa ahí en el barrio que yo sé de unas amigas que tiene por ahí ¿te acuerdas que había dos que tenía una chapa así cuando uno se había por ese sí por los plazos yo no por ahí yo no me hice más nieve ahí una cipón de chapa bueno un abrazo grande y mañana nos comunicamos una mente gracias Julio gracias bienvenido Julio bienvenida gracias oiga saludo a los amigos de las nieves que me están saludando está en sintonía la señora Marisa que es la coordinadora de ella háblanos de ella cómo es el comportamiento de ella contigo una excelente persona que tal que tal está de piernas que ya tiene la seña que ya tiene la seña oiga no la seña no le gusta que uno se meta con ese tipo es una persona muy seria oiga que otro amigo que otro amigo te está copiando por ahí están también los hermanos Avendaño en sintonía en general mi familia está muy al tanto yo les avisé que yo estoy aquí en el programa bueno 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 díganle a su familia que usted ha sido aceptado en el programa más bacano que existe en la cibernética actualmente oye Julio tú cómo llegaste a este programa ahí va a ser oyente no doctor lo que pasa es que como yo le decía antes a mí me gusta mucho este tipo de programas en las redes sociales entonces hoy un día me quedé ahí lo escuché a usted al profesor Castel y estaba también creo que el doctor Portuano seguro no y ahí me encanta creo que también después que se vea el amigo César y otro muchacho joven que también está ahí pero no me acuerdo porque a veces se va a lo echamos porque tiene problemas con el alcohol entonces me gustó la temática y contestó bueno la manera que me sé en el programa y me quedé ahí y después hablé con usted a través del amigo Rubén se acuerda que yo ah y Henry y Henry también me conoce a mí entonces y fíjense que aquí estoy con el favor de Dios bueno esperemos para allá hasta dónde llegamos ay sabía también sabía la irreverencia oiga sabía la irreverencia del amigo Portuano también ya yo lo conocía no 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 es irreverente dice lo que piensa sincero sincero irreverente no es irreverente es irrespetuoso que me diga de esa manera es más sabes que ya no me agrada un abrazo chau hablamos chau 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 a todos chau 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 chau